Hay 10.000 personas viéndome y de esas 10.000, los de 9.000 son mentira, son bots, son cuentas que no existen. Se rinden, ¿no? Se han abierto algo, ¿no? Algo así lo hacían al Fendry, pero no me acuerdo. Ah, los de activar todos los Fendry's a la vez. Fendry's, ¿eh? Por el garaje. Garaje. Dispositivo activado. ¿Pensaban abrir con Twitch? Fools, creo. No, la mitad de vida fuera el garaje. Ah, voy a retake el garaje. Está a mitad de vida, está alineando. Un poquito más de mitad de vida. ¿Dónde está la famine? No, 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 no. Ahí uno encima mío. No está la ventana de combat. Escuché, hubo unos rojas, pues. Ah, rojas, sí. Rojas, abajo, las. Te puse a Miguel Garaje Dos, dos, dos Dos en rojas Dos rojas, sube la roja Más sube Te puse en rojas, Flash se ha ido para azules No, pero no hay nadie en azules Hay en rojas Puta ventana Tengo la Ivana en costru, fuera de costru Fuera de costru uno tejado y la Ash por abajo Bueno Droneando La escuadra de atacó ha trovado una bomba Sí La Ash había ido de azules pero no son Están rojas abajo Sí, tengo que pillar a los LSD Cambio caricatores De abajo de roja en su puerta de garaje Se ha parado de arriba Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado El tiempo limitado está ahora junto Venga, Jesús descansa Bien, bueno ¿Puedes ver con el chote en el castelo? ¿Es en el castelo? Me voy a poner en arriba Me voy a poner en arriba Si, si no lo puedes Si no lo puedes ¿Puedes ver con el chote? ¿Qué va hacia tú? ¿Por qué no? Yo creo que no me ha entendido ¿No? Es que la A's de Main eh, uno El Ash La A's en bar Me van a puxar todo arriba también Tienen una sledge Me están puxando Sí, habéis visto ahí la pared Es que este castle es una mierda No hay nada, tío. No hay nacidos. Ahí no me ha desnido para full a mi, eh. No hay nada de tarro. Ahí no... No hay nada. No hay nada. Uno en barn, eh. Tengo el defu. Vale. ¿Dónde tienes el defu? Aquí debajo. Una peña en escaleras. Cojones. Les echen babar a cocina, perdón. Vale, un culatazo ese dron. Vale, un culatazo ese dron. Escaleras de main. No, están en escaleras de main, tío. 35 segundos. Tienen que atrasar. Tienen que atrasar. Está ya abajo de main stairs. Si te interesa, David. Sigue abajo, eh. Abajo en el lobby. Y el otro abajo. Bajo lobby. Hace las rotaciones. Y las copinas las tenemos que hacer yo a puños, ¿sabes? Hombre, a ver, el castle tiene mucho trabajo que hacer. Si alguien le puede ayudar. Necesito que alguien también me ayude aquí, eh. No, ya basta, tío. Ahora los cofres se abren automáticamente. No lo sé. Los tienes que abrir manualmente, yo creo. ¿Sabes algo de Opsix? Hace poquito se pasó por aquí. Le va bien. No suena eso. Joder, esto. A ver si se está quieto y le quito la cabeza. Que no se está quieto. Termite en el bridge. Termite en el bridge. Termite en el bridge. Primo tentativo. Cámaras. Termite muerto. El dinero está con el mozo por aquí. Uno abajo. Y a diri, tío. En dinero, eh. Porque le están matando y está chinado. En construcción, digo. No, no hace ya más contenido, Sixteen. Ya se dedica a otras cositas. Está en side, eh. One ahí, ¿veis? En uno. No, 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 no. No, no escaló. La As. Al 5. Meta de vida. Me entiendo así. Muerta, muerta, muerta. Cambio caricatore. Construcción. Hace un agujero si quieres ahí. Está en la puerta, creo. Lo voy a jugar desde arriba. Mejor. Sí, creo que ha entrado. Bueno, no sé. Está en la puerta. Puedes activar el... Alguien si quieres. Estaba echado para atrás. Muerto. Y el otro... No. No. No, por los cámaras no se ve nada. Es que ahora es de mi input, ¿sabes? Ventana, ventana, ventana. Muy buena. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, estoy huyendo por ahí, pero no estaba seguro. Buena, güey. A ver esta gente. Tienes potencia. Ay, lesión. El streamnager, antes de los cofrecitos. Tienes muy abierto. Ahí, Bishanita. Muchas gracias. Creo que tengo el juego en portugués, porque me voy a mudar a Portugal. Y tengo que aprender portugués. Tres personas en el... El túnel no está reforzado, eh. Tres personas en site. Puedes abrirlo con Ram si quieres. A ver que no oigo. ¿Está Valky? Uy. Valky, muerto. Tengo algo en Blasiarno. Ahora, cuando me estas al mercado para todos igual... ... me pillo alguno. Cambiando el pelcino en un lugar se me la Cambiando el pelcino en un lugar Si os metéis a punto podemos plantar, ¿eh? ¿Si? Si En la grande no hay nadie Esa es la punta, te da Voy para allá En bar, en bar, en bar Okey Vamos a ataque al dokes, la gente juega un poco mal, ¿eh? Están carísimos los glaciares, ya, por eso, voy a esperar a que salgan al mercado completo y ahí... Vamos viendo Hola, como en esa cabeza ¡Gracias!